Importancia de implementar herramientas y estrategias de reconocimiento facial con IA en el sector de seguridad y vigilancia en Colombia. En Colombia, como en otros países, el reconocimiento facial con inteligencia artificial, IA, ha ganado popularidad en el sector de seguridad y vigilancia debido a su capacidad para mejorar la identificación y verificación de individuos. A continuación se presentan cada uno de estos elementos. Mejora de la seguridad pública. El reconocimiento facial con IA puede mejorar la seguridad pública en Colombia al detectar y prevenir actividades delictivas en tiempo real. Al utilizar algoritmos de aprendizaje profundo para analizar las características faciales de las personas, los sistemas de reconocimiento facial pueden identificar rápidamente a individuos de interés, como sospechosos de delitos o personas desaparecidas. Además, estas herramientas pueden contribuir a la reducción de la violencia y el crimen organizado en el país. El reconocimiento facial con IA puede ser útil en el sistema judicial colombiano para la identificación y verificación de testigos, sospechosos y víctimas. Además, puede facilitar la investigación y resolución de casos al proporcionar pruebas confiables y precisas basadas en imágenes y videos. Esto puede mejorar la eficiencia del sistema judicial y fortalecer la confianza en las instituciones legales del país. Apoyo a la seguridad privada y empresarial. En el ámbito de la seguridad privada y empresarial en Colombia, el reconocimiento facial con IA puede mejorar la protección de las instalaciones y la seguridad del personal. Al garantizar el acceso solo a personas autorizadas y monitorear áreas sensibles, estas herramientas pueden prevenir robos, intrusiones y otras amenazas a la seguridad. Impulso a la innovación tecnológica. La implementación de herramientas y estrategias de reconocimiento facial con IA en el sector de seguridad y vigilancia en Colombia también puede impulsar la innovación tecnológica en el país. Al fomentar el desarrollo y la adopción de tecnologías de vanguardia en el ámbito de la seguridad, Colombia puede posicionarse como un líder en el campo de la IA y la seguridad, atrayendo inversiones y talento en el sector tecnológico. La implementación de herramientas y estrategias de reconocimiento facial con IA en el sector de seguridad y vigilancia en Colombia es crucial para mejorar la seguridad pública, fortalecer el sistema judicial, apoyar la seguridad privada y empresarial y fomentar la innovación tecnológica. A medida que estas tecnologías continúan evolucionando, es esencial que el personal operativo y los mandos medios en el área de seguridad en Colombia estén preparados para adaptarse y aprovechar al máximo los beneficios que ofrece el reconocimiento facial con IA. Una producción de Ginger Skin Plus Age Consultants LLC para la Asociación Colombiana de Academias de Seguridad Privada ACCEP, en el marco de la convocatoria de G-001-2023 del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.